Matilde Pérez Ravelo, señor Adriano Castillo Herrera, señor Sebastián Alburquén Que Garrido, señora Margarita Ruso Olivares, señorita Antonieta Flores Miranda. En calidad de invitados, directores municipales y de corporaciones, alcalde de Quinta Normal Subrogante, señor Patricio Tapia Santibáñez, administradora municipal subrogante, señora Alejandra de la Barra Manríquez. Por la dirección de asesoría jurídica, la señora Teresita Troncoso Arellano, directora de control subrogante, señora Rosario Hernández Zapata, director de administración y finanzas, señor Manuel Carrasco Faúndez, director de desarrollo comunitario, señor Alfredo Osorio Troncoso, director de obras municipales, señor Juan Ávila Aguirre, directora de medio ambiente, Aseo y Arias Verde, señora Patricia Núñez Mañán, gerente general de la Corporación Comunal de Desarrollo, señor Juan Carlos Veloso Barrasa, y director de seguridad pública, señor Rodrigo Arenas Castro. Actas. Acta sesión ordinaria número treinta y dos de fecha diecinueve de julio de dos mil veintitrés y acta sesión extraordinaria número cincuenta de fecha diez de noviembre de dos mil veintitrés. Cuentas. Memorándum número siete de la dirección de asesoría jurídica en respuesta a concejal Nicolás Jaramillo Méndez. Memorándum número uno de la Secretaría Municipal en respuesta a concejal Nicolás Jaramillo Méndez. Memorándum número nueve siete cinco de la dirección de obras en respuesta a concejal Antonieta Flores Miranda. Memorándums veinte y veintiuno de la dirección de desarrollo comunitario en respuesta a concejal Antonieta Flores Miranda. Memorándums veintidós, veintitrés, veinticuatro y veinticinco de la dirección de desarrollo comunitario en respuesta concejal Sebastián Alburquenque Garrido. Memorándum número veintiséis de la dirección de desarrollo comunitario en respuesta a concejal Antonieta Flores Miranda. Memorándums veintisiete, veintiocho y veintinueve de la dirección de desarrollo comunitario en respuesta a concejal Sebastián Alburquenque Garrido y memorándum número treinta de la dirección de desarrollo comunitario en respuesta a concejal Antonieta Flores Miranda. Tabla punto número uno, acuerdo de consejo para aprobar modificación presupuestaria número uno municipal contenida en memorándum quince de la Secretaría Comunal de Planificación y de la dirección de administración y finanzas. Punto número dos, acuerdo de consejo para rever acuerdo número dos veinticinco de fecha seis de diciembre dos mil veintitrés en el sentido de complementar los cometidos honorarios para la alcaldía según lo que leeré en el momento de aprobar el punto. Punto número tres, acuerdo de consejo para rever acuerdo número dos veinticinco de fecha seis de diciembre dos mil veintitrés en el sentido de complementar los cometidos honorarios para la dirección de operaciones y servicios a la comunidad doce según lo que leeré en el momento de tomar la votación. Punto número cuatro, acuerdo de consejo que autorice a suscribir convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el pago de bonificación de retiro voluntario y bonificación para retiro complementario a trece funcionarios funcionarias municipales beneficiados de la ley veintiún mil ciento treinta y cinco de dos mil diecinueve del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Punto número cinco, acuerdo de consejo para autorizar pago de convenio a suscribir con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo en relación en razón de la bonificación por retiro voluntario y bonificación complementaria de retiro voluntario de trece funcionarios y funcionarios y funcionarias municipales beneficiarios de la ley veintiún mil ciento treinta y cinco de dos mil diecinueve. Punto número seis, varios, preside el concejal señor Eduardo Valdés San Martín. Muchas gracias, señor. Consejo. Comenzamos este consejo en el análisis del punto número uno de la tabla. Y, eh, antes que nada, eh, alguna objeción, comentario acerca de las dos tablas. Entonces, la alta se daría buena. Muchas gracias. Bueno, continuando, eh, vemos el punto número uno, que es el acuerdo de consejo para aprobar la modificación presupuestaria número uno. Estamos rápido del año con lo mismo. Y, eh, con la administradora subredarte, nuestra querida profesora, por favor. Gracias. 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 que tendríamos que licitar para poder esterilizar caninos y felinos en nuestra comuna de manera gratuita para la comunidad este 2024. El segundo proyecto que está en el contexto del Plan Calle Sin Violencia, que es un programa en que estamos 46 comunas en el país, que fue creado el año pasado en el gobierno del presidente Boric, es la construcción de la iluminación peatonal López de Ulloa en la unidad vecinal 15. De hecho, ayer en la tarde tuvimos una reunión, los equipos técnicos que postulamos este proyecto con la comunidad, la cual está muy contenta, son 102.319.000 pesos de un PMU que se postula a Subdere en el contexto de este plan que les mencionaba. La tercera iniciativa es el programa PRVP, que es el programa de revitalización de infraestructura patrimonial emblemática. Somos solamente 14 comunas en el país que tenemos este programa de Subdere, que lo que hace es revitalizar los barrios, su infraestructura patrimonial, en este caso es el barrio Matugana Lourdes, como lo hemos visto en otras circunstancias, y no aprobarán la suma de 115.200.000 para poder contar con cinco profesionales este año 2024 y continuar con lo que ya habíamos iniciado, que es el mejoramiento de Paseo Lourdes y el plan de revitalización de este barrio, que va a continuar con un fondo para los pequeños comercios y otras iniciativas que vienen en camino. Y por último, tenemos una asistencia técnica PMB del programa de mejoramiento de barrios de Subdere por una suma de 58.500.000 para este año 2024, que nos va a permitir contar con tres profesionales para poder realizar el saneamiento sanitario de los establecimientos educacionales y algunos de salud de la comuna. Específicamente estamos hablando del actual CESFAMGARIN y de otros establecimientos educacionales que todo el sistema sanitario está aún en pésimo estado. Entonces la idea es poder levantar con estos profesionales los proyectos, ya sea fondos de Mineduc o los propios fondos de Subdere u FNDR, para poder hacer este saneamiento sanitario. Todo esto son 303.119.000 que se van a las cuentas de gasto respectivas, servicios profesionales e inversión, los otros tres. Y eso fue lo que vimos ayer, señor presidente. Muchas gracias a ti, la directora. Esto también lo vimos en la comisión de financiación el día de ayer. Y por el tanto, voy a ir a la comisión de hacer la exposición y la que va a conocer la información al respecto. Gracias, presidente. Buen día. Como bien mencionó Alessandra, es más que nada el reconocimiento de recepción de recursos externos. Para los animalitos de la comuna, iluminaria, mejoramiento de infraestructura y también el tema educacional y salud. Solamente eso. Y la comisión propone la aprobación del público. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Uno a los consejales que hicieron la comuna de respeto? La, olvidamos de ella, no suficientemente. En la comisión. No tenemos otra vez. Fundo número uno, acuerdo de consejo para aprobar modificación presupuestaria número uno municipal, contenida en memorándum número quince de la Secretaría Comunal de Planificación y de la Dirección de Administración y Finanzas. En votación, señorita Joana Cáceres-Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez-Rabelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo-Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén-Kegarrido. Apruebo. Señora Margarita Ruso-Olivari. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señor presidente. De acuerdo. Por unanimidad se aprueba el punto número uno de la tabla. Continuamos al punto número dos, que es el acuerdo de consejo para rever el acuerdo número doscientos veinticinco, de fecha seis de diciembre del dos mil veintitrés, en el sentido de complementar los cometidos honorarios para la alcaldía según lo siguiente. El desarrollo es coordinar y supervisar las actividades de la alcaldesa en materia vinculada a su agenda de actividades asociadas a las funciones de la alcaldía, así como apoyar el desarrollo de las actividades administrativas, institucionales y protocolares de la alcaldesa. Procurando se entregue respuesta oportuna a las presentaciones, requerimientos o reclamos de la comunidad de diversas instituciones públicas y o gestión interna. Este punto también fue visto y analizado en la comisión de finanzas, al igual que el punto número tres, el cual don Patricio nos hizo la exposición ayer. Gracias presidente, efectivamente ayer informamos en la comisión de finanzas que en el presupuesto dos mil veinticuatro dejamos sin informar dos dos situaciones que son significativas. una, que es el cometido que permite contar a la señorita alcaldesa con una profesional de apoyo en su gabinete, principalmente. Esto es así porque todos los años hay que renovar estos cometidos, de tal manera que es necesario ahora corregir este error que tuvimos en la preparación del presupuesto veinte veinticuatro. Y en la dirección de operación y servicio de la comunidad también, allí hay algunas especialidades que no tenemos en nuestro personal, como lo informamos hace unos meses atrás cuando lo hicimos por primera vez este cometido, que tiene que ver con expertos en temas de gas, en temas eléctricos, que son indispensables para una adecuada mantención de nuestras instalaciones. Así que básicamente eso es lo que informamos ayer en la comisión de finanzas y esperamos que hoy en día pueda ser representado por el consejo. Eso es, presidente. Muchas gracias. 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 Punto número dos. Acuerdo de consejo para rever acuerdo número dos veinticinco de fecha C de diciembre dos mil veintitrés en el sentido de complementar los cometidos honorarios para la alcaldía según lo siguiente coordinar y supervisar las actividades de la alcaldesa en materias vinculadas a su agenda y actividades asociadas a las funciones de la alcaldía, así como apoyar el desarrollo de las actividades administrativas, institucionales y protocolares de la alcaldesa, procurándose entregue respuesta oportuna a las presentaciones, requerimientos o reclamos de la comunidad, de diversas instituciones públicas y o de gestión interna. En votación, señorita Joana Cáceres Yoncón. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez Ravelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén Que Garrido. Pruebo. Señora Margarita Rus Olivares. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señor Presidente. De acuerdo. Con unanimidad se aprueba el punto número dos de la tabla. Pasamos a la votación del punto número tres, acuerdo de consejo para rever acuerdo número dos veinticinco de fecha de diciembre dos mil veintitrés, en el sentido de complementar los cometidos honorarios para la dirección de operaciones y servicios a la comunidad según lo siguiente. Elaboración de plan de mantenimiento de artefactos eléctricos, gas y otros en dependencias municipales. Asistencia técnica orientada en la eficiencia energética en dependencias municipales relacionadas con electricidad, gas y otros. Apoyo y asistencia técnica certificada en materia de consumo energético en dependencias municipales, y asistencia técnica certificada en mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones eléctricas, gas y otros en dependencias municipales. en votación señorita Johanna Cáceres. Sí, apruebo. Martín de Pedro Cabello. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo de Reyes. ¿Vas a ver algún que te ha abierto? Sí, apruebo. Señor Presidente. A apruebo. A apruebo. A apruebo. Señor Nicolás Tarantino. A apruebo. Señor Presidente. De acuerdo. Por unanimidad se aprueba el punto número tres de la tabla. Gracias. Para continuar, venimos al punto número cuatro, que es el acuerdo del consejo que autorice suscribir el convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el pago de la bonificación de retiro voluntario y bonificación para retiro complementario a trece funcionarios municipales beneficiados por la ley veintiún mil ciento treinta y cinco del año dos mil diecinueve del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. A aprobado según resolución número diez mil cuatrocientos seis del año veintitrés de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo con un monto total de doscientos veinticinco mil doscientos veinticinco millones trescientos cincuenta y seis mil ochocientos treinta y cinco pesos. A continuación sigue la nómina que después va a ser explicita de Manolo, don Manuel Carrasco, que se va a hacer la exposición al respecto. Muchas gracias, Manuel. Buenos días, señor presidente, concejalas, concejales. Ayer en la comisión se revisó en profundidad los dos puntos, el cuatro y el quinto. Básicamente, como lo expliqué ahí, esto se trata de una ley que otorga un beneficio a los funcionarios antiguos del municipio, que consiste básicamente en una indemnización por once meses de cargo municipal, y hay otra bonificación que llega después, por ahí, por agosto, que es de cargo fiscal. Esta de cargo municipal es financiada con recursos propios, y dada la cuantía lo que se hace es solicitar un anticipo al Fondo Común Municipal. Y en ese contexto donde está este punto de tabla, donde se solicita el acuerdo de consejo para que autorice a la alcaldesa a suscribir el convenio, y un segundo punto que complementa este, que es que se autoriza a la alcaldesa para pagar ese convenio, dado que sobrepasa las quinientas UTM y además el periodo alcaldicio. En ese contexto están los dos puntos de tabla que hay en la constitución. Tal como lo decía, lo dice el punto de tabla, lo comentó usted, son trece funcionarios los que se van a someter a los que son beneficiados con esta ley, y que el monto asciende más o menos doscientos veinticinco millones de pesos. Hay, del total de funcionarios, hay cuatro que renunciaron, y hay uno que está jubilado y se le va a cancelar directamente por parte del municipio, dado que por el hecho de no estar trabajando, sus necesidades económicas son mayores. Entonces, en ese sentido, se conversó con el administrador y está la autorización para poder otorgarle y pagarle este beneficio. Eso a grandes rasgos, señor presidente. Muchas gracias, Juan. Por mi parte, integrando la comisión ayer, lo que más destacamos también fue la solidaridad con respecto a las funcionarias que están jubiladas y se le hizo la instrucción dentro de este beneficio que va a ayudarnos de manera completa, pero de buena manera, a revitalizar su bolsillo, como todo nos hace falta. Por lo tanto, también la comisión recomienda la aprobación de este punto por el beneficio general de todos los funcionarios que bien merecido se lo tienen, que puedan tener su retiro y que también el Estado haga los aportes que correspondan junto con el municipio para sustentar ese beneficio. Punto número cuatro, acuerdo de consejo que autorice suscribir convenio con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo para el pago de la bonificación de retiro voluntario y bonificación para retiro complementario a 13 funcionarios, funcionarias municipales beneficiados de la Ley 21.135 de 2019 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aprobado según resolución número 10.406 de 2023 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por un monto total de 225.356.835 pesos, correspondientes a la siguiente nómina. Gracias. 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 y Bonificación Complementaria de Retiro Voluntario de 13 funcionarios, funcionarias municipales, beneficiarios de la Ley 21.135 de 2019, aprobado según resolución 10.406 de 2023 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, excediendo el periodo alcaldicio y debido a que sobrepasa las 500 unidades tributarias mensuales, en virtud de lo establecido en el artículo 65, letra J, de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. En votación, señorita Joana Cáceres-Johncon. Sí, apruebo. Señorita Matilde Pérez-Rabelo. Sí, apruebo. Señor Adriano Castillo-Herrera. Sí, apruebo. Señor Sebastián Alburquén-Que Garrido. Apruebo. Señora Margarita Buz Olivares. Sí, apruebo. Señorita Antonieta Flores Miranda. Apruebo. Señor Nicolás Jaramillo Méndez. Apruebo. Señor presidente. De acuerdo. Señor, por unanimidad se apruebe el punto número 5 de la tabla. Bueno, para finalizar el punto número 6, son los varios. Mi colega, por favor, tiene la palabra. Expláyese, tranquila, ¿verdad? Gracias. Agradezco mucho la niña a toda la comunidad, directora y funcionarios y colegas presentes. Mis puntos varios los voy a hacer llegar de manera directa. Muchas gracias. Bueno, el punto tengo, me parece bien trascendente, bien relevante. Hay un niño que tiene un estado de salud bien complejo y entiendo que actualmente está hospitalizado y requiere de muchos donantes de sangre. Uno de los vecinos se acercó a conversar conmigo y me planteó que tienen la posibilidad de conseguir un móvil, un móvil de banco de sangre y lo que de alguna manera quieren saber es que si se les da la autorización para poder ponerse acá afuera de la municipalidad o en algunos puntos donde haya mayor concurrencia de personas para hacer esta solicitud de donación de sangre. No sé si antes se ha dado una situación similar, si es posible o no, pero de todas maneras lo planteo para que se pueda tomar una determinación y, por supuesto, posteriormente o entrega de los datos personales. Eso, gracias. Muchas gracias. Por favor, estimado. El único punto vario que tengo lo haré llegar por interno. Muchas gracias, presidente. También, presidente, los dos puntos varios que tengo lo haré llegar por escrito. Por favor. Segundo, por favor. Voy a leer uno, que es un problema que hay acá en la calle Leóncio Fernández con Jorge Boll. Justo donde estaciona la gente que trabaja acá en el CESFAN, aquí se han producido algunos azachos. Entonces, están bastante preocupados porque la delincuencia está ganando el espacio por falta de luminaria. Entonces, están pidiendo, por favor, ver posibilidades de poner o instalar luces peatonal. Bueno, eso sería como el punto que el otro lo haré llegar por interno. Muchas gracias. Colegas, por favor. Le he pasado muy rápido todo. Tengo un solamente, bueno, buenos días a todos y a todas. Tengo solamente un punto vario, que es de una vecina que vive en Martínez de Rosa, 44 y 75. Es respecto de una empresa que está al lado de su casa y que trae bastantes problemáticas a su entorno. La vecina, sabemos que hay una crisis híbrida en el país, ¿cierto? Y la escasez también de puntos verdes o de áreas verdes, también es escasa. Y ella es bien preocupada en su platabanda, ya tiene sus plantas, trata de cuidarla de la mejor forma posible y da cuenta que en esta empresa se pasan camiones, se las echan abajo. Ella, en reiteradas ocasiones, le ha hecho ver esta situación. Y creo que si es así como la vecina cuenta, me parece que no es lo más adecuado responder así. Es como, váyanse de acá y le incomodamos, etc. Me cuenta que han ido a fiscalizar varias veces y siguen funcionando de la misma forma. Yo no sé si se podrían hablar con esta empresa para que traten de mermar la problemática a las vecinas, sabiendo que si hay un esfuerzo ahí en poner sus plantas y tenemos que convivir de manera armónica con los vecinos y vecinas, mínimo es que la empresa entre por un lado que no afecte a la vecina. Y también, para evitar rumores de pasillo o el que me dijeron que los fiscalizadores son amigos de los dueños de la empresa y no les sacan parte, porque a mí me consta que los fiscalizadores hacen su trabajo, tienen un trabajo también que es un tanto peligroso, porque a veces hay personas que son agresivas, ¿no? Entonces, desde ahí, me gustaría que levantaran un informe y me lo hagan llegar para yo poder dar una respuesta satisfactoria a la vecina y no sienta esa sensación como de impunidad o que hay empresas o dueños de empresas, locatarios que están por sobre la ley, ¿no? Bueno, la vecina hace harto énfasis, que ella vive hace más de 50 años en la comuna, que no es justo que esté pasando eso en su entorno y que ella está muy agradecida de la alcaldesa, de este consejo también, y que se están haciendo las gestiones o se está haciendo todo para ver una comuna mejor y ella no se quiere ir. Así que lo planteo, ella me pidió encarecidamente que lo exponga, por eso lo expongo. Y, bueno, al departamento o la dirección pertinente que pueda elaborar un informe para yo poder dar una respuesta a esa vecina que está angustiada. Eso solamente. Muchas gracias. Gracias. Nicolás, por favor. Gracias, presidente. Agradecería a la SECUM que hiciera llegar los contratos de los decretos de contratación directa de acuerdo a lo informado en el memorándum número uno. Bueno, solo eso, presidente, y los demás casos los haré llegar por interno. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Por mi parte, solamente agradecer a Emergencia por las ayudas que nos han llegado en las necesidades nocturnas que hemos tenido estos días con varios vecinos. Se agradece mucho nuevamente también agradecer a la dirección de seguridad por el constante preocupación de tratar de salvaguardar al vecino que ya hemos hecho conocido el abuso que he encontrado. He visto con mis propios ojos como los móviles y carabineros también andan circulando. Pero todavía no hemos logrado capturar a los viejos modelos. Ya llegarán algunos. No les va a gustar, pero van a caer igual los de gracias. Disculpen el término, pero se lo merecen. Y con respecto a una solicitud de varios colegas míos, taxistas, y también reclamos de los migreros, de que se subsanen los hoyos que hay en la arteria de tránsito regular, por ejemplo, de la microalimentadora, ya sea el caso de Vargas Fontesilla, Santo Domingo, al frente de la 22 comisaría, hay dos hoyos que ya están a punto de cumplir, están de cumpleaños, así que para que le organicemos la fiesta. En San Pablo, esquina de Alcérrica, frente al Metro Bruto de los Urdes, hay hoyos de norte a sur en toda su extensión y no son hoyos menores. Además, se están perdiendo las tachas y esto no lo tomen a mal, pero se empezaron a perder después de las famosas protestas que hacían, que la ocupaban como elemento de protesta de algunas personas. Y por lo demás, también, insistir y solicitarle a la dirección de obra, insista a la concesionaria en la reparación de los sumideros de agua de la vereda, que son responsabilidad plenamente de ello, no tiene que ver con nosotros, porque ya ayer una señora de la tercera edad se cayó a esto y se hizo el pie. Y la señora va a tomar acciones legales en contra de la autopista por su negligencia y por lo que están diciendo, me dio a entender que también harían lo mismo con la municipalidad, porque acá somos todos arreglados y estamos protegiendo a la concesionaria. Cosa que yo sé que no es así. Así que, encarecidamente, no Juan Águila, por favor, le pido celeridad a ese punto y lograr las presiones que corresponden, porque de acuerdo a los incisos, responsabilidad de mantención y perseveración de la misma ley de las concesiones viales, sobre todo el eje autopista central, que es un eje nuevo que tiene mayor responsabilidad que la otra, en uno de sus incisos y artículos que en estos momentos no recuerdo hoy en la inauguración, habla expresamente de la obligación de la concesionaria de la mantención. Incluso cuando ha tenido que transformar la vía, ellos son responsables incluso a través de las veredas. En la parte eléctrica, que ellos fallan en la luminaria pública y peatonal, que por contrato y en la ley de condiciones también debería existir la peatonal y la pública, y no existe, están todos los sumideros de agua, y ese término le agradezco a la señora Rosa, y todas las emergencias, que me lo enseñó, que no resumieron, sumideros. En toda la extensión de General Verlán, que en el territorio de Quinta Normal, están todos obtrudidos, y la concesionaria no asume su responsabilidad, y insisto, en la ley de concesiones y en los contratos particulares que tiene cada una de estas concesionarias, tienen obligaciones que deben cumplir, porque la ley se los obliga. Y nosotros como municipios somos un ente fiscalizador, y también, aunque les duele poner el dedo ahí, agarrar un lápiz y cursarle las infracciones que corresponden por los incumplimientos de contratos, porque ese dinero que sale del bolsillo de todos nosotros, paguemos o no paguemos tal, igual sale de nosotros, en apoyar la ley de concesiones que han tenido ellos, donde se beneficien, y solamente eso, muchas gracias, a estimados colegas, al público en general, estamos todos los concejales al servicio de los vecinos, estemos en año electoral o no estemos en año electoral, hagan sus consultas vecinos, hagan sus denuncias, si alguien los está coercionando, háganlo, no tengan miedo, que están las instancias para poder ayudar a la gente, y está a nuestra disposición. No sé si alguien más quisiera agregar algo, si no. No se usan las tachas, o sea, no es responsabilidad nuestra. Hay material. Bueno, algún detalle más, alguna publicidad en los programas de televisión, o posibles eventos que van a salir, cosas rinas. Entonces, sin nada más que decir, agradeciendo a la comunidad y a los presentes, muchas gracias, ponemos fin al consejo. Gracias.